¡Saludos, amigos y amigas! ¡Hola! Hoy vamos a hacer una reacción a los 15 mexicanos más influyentes en el mundo. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Sí, qué tema! ¡Guau, amigos! Estoy seguro que algunos conocemos, sí. Yo recuerdo que un mexicano es director del cine. No recuerdo su nombre, su apellido es Del Torre, Gilberto Del Torre o algo así. Estoy seguro que es influyente. Yo creo que algunos cantantes también pueden ser. Pueden ser algunos cantantes. O actores. O actores. Salma Hayek, por ejemplo. O yo creo que pueden ser algunas personas de la lista de más ricos personas de México también, ¿no? Sí, también. Porque tienen factorias, por ejemplo. Sí, sí, sí. O científicos también. Sí, porque sabemos que unos descubrimientos de México son famosos en todo el mundo. Sí, sí. Y hay muchísimas personas famosas de México a quien conocen en el mundo. Y vamos a conocer nosotros. ¡Vamos a conocer nosotras! Y amigos, este video usamos del canal Bendito Extranjero. Y es muy, muy buen e interesante canal con los videos sobre América Latina. Y amigos, por favor, suscríbete a este canal. El link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de Facebook y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. Así que sin más, comencemos. Magdalena Carmen Frida Kahlo. Ah, sí, claro. ¿Cómo podemos olvidar? Como Frida Kahlo, nació en Coyoacán el 6 de julio de 1907. Su vida estuvo marcada por el infortunio. Sin embargo, todos estos eventos marcarían los cimientos de lo que sería una de las más grandes trayectorias de la historia del arte. Su obra gira en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Sus más de 200 trabajos proyectan las dificultades que tuvo que sobrevivir, gozando de la admiración de destacados pintores e intelectuales de su época como Pablo Picasso, Vasily Kandinsky, André Bertón y Marcel Ducam. Su trabajo alcanzó fama y reconocimiento internacional solo después de su muerte, el 13 de julio de 1954. Algunas de sus pinturas pueden ser vistas en renombrados museos como el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México y el Museo del Louvre en París. Nacido en San Juan del Río, en el siglo XVIII, José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, fue uno de los jefes de la Revolución Mexicana, cuya acción militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Villa fue gobernador provisional de Chihuahua en 1913 y 1914, aunque no se le aceptó en el Panteón de los Héroes Nacionales hasta 20 años después de su muerte, siendo asesinado en una emboscada el 20 de julio de 1923. Durante la Revolución fue conocido como el Centauro del Norte. Nacido en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917, fue cantante y actor mexicano conocido por ser uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano, así como uno de los grandes representantes de la música ranchera. A partir de 1939, apareció en más de 60 películas y desde 1943 grabó aproximadamente 310 canciones. Murió a los 39 años cuando el avión que pilotaba se cayó en pleno centro de la ciudad de Mérida durante su despegue. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, mejor conocido como Porfirio Díaz, fue un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones. En total, ocupó la presidencia de México por 30 años, una extensión sin antecedentes. Entre sus logros más importantes se encuentra la introducción del ferrocarril a México, ya que él siempre tuvo un pensamiento futurista, así que empezó a introducir la tecnología de ese tiempo. Nacido en Ciudad de México el 31 de marzo de 1914, Octavio Paz fue un poeta, ensayista y diplomático mexicano, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990. Se le considera uno de los más influyentes escritores del siglo XX y uno de los más grandes poetas hispanos de todos los tiempos. Benito Juárez fue un abogado y político mexicano de origen indígena, presidente de México en varias ocasiones, de 1857 a 1872, viviendo en una época crucial en la formación del Estado mexicano, considerada por muchos historiadores como la consolidación de la nación como república. Juárez marcó un hito en la historia nacional y fue protagonista de primer nivel de esta época. Su importancia fue tal que su biografía, durante los años que ocupó la presidencia, es una parte sobresaliente de la historia de este país. El Santo fue el nombre artístico de Rodolfo Gómez Huerta, luchador profesional y actor mexicano. Con el sobrenombre de El Enmascarado de Plata, fue uno de los luchadores más famosos del mundo y uno de los íconos de la cultura mexicana del siglo XX. Como luchador, peleó durante un periodo de cuatro décadas en el que nunca fue desenmascarado. El Santo y los Mumios de Guanajuato se convirtió en un héroe popular y un símbolo de la justicia, ya que su personaje trascendió el ámbito de la lucha libre y se transformó en un héroe de historietas de publicación semanal llamada Santo, el Enmascarado de Plata, Una aventura atómica, editada por José Cruz y que llegó a vender miles de ejemplares cada semana. María Félix fue una actriz mexicana y es considerada una de las figuras femeninas más importantes de la llamada época de oro del cine mexicano. Pero eso no es todo. También fue considerada una de las mujeres más bellas del cine de su tiempo y una de las máximas leyendas eróticas del cine de habla hispana. Es conocida por el sobrenombre de La Doña, el cual ganó a partir de su personaje en el film de 1943, Doña Bárbara. Además, también es conocida como María Bonita, gracias a la canción compuesta exclusivamente para ella por el compositor mexicano Agustín Lara. Jalisco, el 17 de febrero de 1940, Vicente Fernández es un cantante de música ranchera, empresario, productor discográfico y actor mexicano, considerado un símbolo de la cultura hispanoamericana y, por supuesto, mexicana. Su trabajo le ha valido dos premios Grammy, ocho premios Grammys latinos, catorce premios Lo Nuestro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Oriundo de Paraguas, Michoacán, nacido el 7 de enero de 1950, Alberto Aguilera Valadez. Conocido en la cultura popular como Juan Gabriel, fue un cantante, actor, compositor, productor discográfico y filántropo mexicano, apuntado también el divo de Juárez. Sus notables contribuciones a la música popular en América en diferentes géneros, hacen que sea considerado como uno de los mejores músicos mexicanos de todos los tiempos. Con más de 100 millones de discos vendidos a nivel mundial, sus composiciones han sido traducidas a idiomas tan diversos como turco, alemán, francés, italiano, portugués e inglés. Juan Gabriel falleció a los 66 años, el 28 de agosto de 2016, a causa de un infarto en California, Estados Unidos. Mientras desarrollaba su gira, México es todo. Mario Fortino Alfonso Bruno Reyes, mejor conocido como Cantinflas, nació en Ciudad de México el 12 de agosto de 1911. Fue un actor y comediante mexicano, ganador del Globo de Oro en 1956. Debido a su gran trayectoria cinematográfica, se constituye como uno de los comediantes más grandes y recordados de habla hispana, y como el más reconocido comediante mexicano de todos los tiempos. Además de actor y empresario, Moreno también llegó a entrar en la política. Aunque fue conservador, su reputación como portavoz de los desprotegidos le proporcionó autenticidad y se convirtió en una figura importante en la lucha contra la práctica del gobierno de un solo partido para manejar y controlar a los sindicatos. Se dice que Mario Moreno es el Charles Chaplin de México. Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, fue un actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor, director y productor de televisión mexicano, creador e intérprete de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, entre otros personajes. De acuerdo a Darío Martínez Brooks, ningún otro cómico mexicano ha alcanzado a tantos países de habla hispana. Tal fue su carrera que en el 2013, Chespirito recibió el premio Ondas Iberoamericano a la trayectoria destacada en televisión. Chespirito falleció a los 85 años el 28 de noviembre del 2014 en Cancún, México, debido a complicaciones respiratorias. Guillermo del Toro es un afamado director, guionista, productor y novelista mexicano. Comenzó a filmar en México desde adolescente, cuando estaba en el Instituto de Ciencias en la ciudad de Guadalajara. Luego de 10 años de trabajar en diseño de maquillaje, formó su propia compañía, Necropia, logrando ser el productor ejecutivo de su primer film a los 21 años. Más recientemente, en el 2018, se hizo acreedor del Globo de Oro como mejor director por su película La Forma del Agua. Y un mes después, también, se le galardonó como mejor director y mejor película en la novena edición de los premios Oscar por la misma producción. Armando Manzanero es un cantautor, músico, compositor y productor musical mexicano, ganador de un Grammy. Ha escrito más de 400 canciones, de las cuales más de 50 han alcanzado fama internacional como Somos novios y Esta tarde vi llover. Asimismo, ha participado en numerosos programas de radio y televisión, además de haber grabado más de 30 discos y musicalizado numerosas películas. Manzanero es uno de los más grandes compositores latinoamericanos de los últimos años y muchos artistas han grabado temas compuestos por él, tales como Andrés Calamaro, Ana Torroja, Elvis Presley, Frank Sinatra y Rocío Durcal. Carlos Fuentes fue un escritor intelectual, diplomático y uno de los autores mexicanos más destacados de su país y de las letras hispanoamericanas, habiendo escrito novelas como La Región Más Transparente, La Muerte de Artemio Cruz y Terra Nostra, además de otros tantos ensayos. Debido a esto, fue acreedor de numerosos premios de literatura, de los cuales destacan el premio Rómulo Gallegos, el Cervantes y el Príncipe de Asturias de las Letras. También fue nombrado miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua y doctor honoris causa por varias universidades, entre ellas Harvard, Cambridge y Nacional de México. Hasta el día de su fallecimiento, fue considerado por un sector del público y de la crítica literaria candidato para obtener el Premio Nobel de Literatura. Amigos, primero que yo quiero decir que esta lista es muy, muy pequeña. Claro que podemos decir muchísimas más actores, cantantes, políticos, personas famosas de México y será una lista muy, muy grande de cientos o miles personas. Como cantantes, Jorge Negret también tiene que estar en esta lista. O por ejemplo, Luis Miguel o por ejemplo, Salma Jaya como actriz mexicana. Pero yo creo que aquí estas personas también tienen algo más que solo ser actores o tienen una fama, otra carrera. Entonces yo creo que en esta lista hay personas más importantes o más famosas. Yo creo que esta lista es muy interesante y me siento un poco orgullosa que ya conocemos casi todos. Sí. Estoy un poco sorprendida que no conocemos el último cantante y tenemos que escucharle. Y yo también estoy muy, muy orgullosa que yo conozco casi todos. Porque antes de ver los vídeos sobre México, yo creo que solo conocemos Guillermo del Toro porque es un director del cine que hemos visto. Pero los otros no porque nuestro país más lejos de México puede ser o no hablamos ni español ni inglés y por eso no escuchamos sobre estos actores, cantantes. Pero qué bueno que ya conocemos. Sí. Es increíble, amigos. Es increíble de saber la historia de México, la cultura mexicana, sus cantantes, su música. Y qué bueno que no solo conocemos a cantantes, por ejemplo, sino escuchamos su música, sus voces. Y a mí me gusta mucho ver vídeos de este tipo porque cuando ves personas tan importantes, personas grandes, te motivas, quieres crecer en tu vida, ser algo bueno también. Sí. Ah, y también conocemos Frida Kahla antes, sí. Los rusos conocen a este artista. Pero no conocemos su historia. No conocemos. Pero ahora sí. Y amigos, qué triste que muchas personas de esta lista eran famosas después de su muerte y no cuando estaban vivos. Sí. Y amigos, también esperamos sus comentarios. Qué personas, por sus opiniones, son muy famosas, muy influyentes de México para todo el mundo. Sí. Y muchas gracias por ver nuestra lección. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.